¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¿Quieres que compartamos Zelda? ¿Es eso? ¡Vamos a detenerlo! ¡Está detrás! ¡Detenedlo! La policía nos ha colgado el cartel de buscados. ¿Sabes cómo librarte de eso, verdad? ¿Conduciendo rápido y evitando que me cojan? Básicamente, tienes que salir del alcance de estos cerdos. Cuanto más tiempo pase sin que te vean, más se reduce la búsqueda. Pero si empiezas a chocar contra civiles o destrozar cosas delante de ellos, va a ser muy doloroso para ti. ¿Entendido? ¡Entendido, entendido! ¡Dale, dale! ¡Embistriendo! ¡Vamos a chocar! ¿Qué has hecho? Entonces simplemente asumes que hice algo, ¿no? Soy culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué va, tío? No me refería a nada de eso. Tranquilízate, tío. Solo me metía contigo. ¡Soy culpable! Lo que no sé es por qué crimen me buscan ahora. El objetivo va al sur oeste. El sospechoso va a escapar, Control. Control, perdimos el rastro. Recibido. Atención, el sospechoso ha huido. ¿Qué? ¿Qué? El sospechoso... ¿Qué? ¿Qué? De acuerdo. Buen trabajo. Te debo una. ¿Alguna novedad? Acabo de salvar a Troy de una temporada en la cárcel. Lo mismo de siempre. Le cogeré cuando tengas tu tinta. Continúa con la misión.